Polémica en el triunfo de Suiza ante Serbia por dos goles a uno en el Mundial. Jerdan Sakiri y Granit Xhaka, autores de los dos goles suizos, corren el riesgo de ser sancionados por la FIFA. Ambos futbolistas de origen albano-kosovar los festejaron con las manos cruzadas como símbolo del águila de dos cabezas, distintivo de la bandera de Albania. Un gesto considerado provocativo por los serbios por motivos políticos. No es algo de color negro o blanco. Es una cuestión de interpretación, afirma Claudio Sulzer. Para mí no es una declaración política, pero en este caso soy muy subjetivo. Veremos cómo reacciona la FIFA, añade el delegado de la selección suiza. El Comité Disciplinario del Organismo Futbolístico ha abierto los correspondientes procedimientos contra Jaka y Sakiri, así como contra la Federación de Fútbol de Serbia por disturbios y por los mensajes exhibidos por sus aficionados.